Momento de cambiar de tema porque se cumplen 16 días del atentado. Imagíneme magnicidio a la vicepresidenta Cristina Fernández. En las últimas horas declaró el último detenido, me refiero a Gabriel Nicolás Carrizo. Lo hizo durante más de tres horas, todo esto por haber participado, que él se lo negó, de la planificación del atentado y aseguró que los mensajes incriminatorios detectados en su teléfono celular fueron simplemente una broma para un familiar de ideología kirchnerista. El presunto líder de la banda de los copitos solo respondió preguntas de su abogado Gastón Marano. El letrado era asesor del senador de Juntos por el Cambio, Ignacio Torres, pero fue desvinculado por el propio legislador en las últimas horas del día de ayer, luego de que se hiciera público su relación laboral en el Parlamento. Y seguimos hablando del intento de homicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y de algunos sectores como Revolución Federal, que es este sector vinculado a la ultraderecha argentina que en las últimas horas tuvo a dos de sus representantes en la mira. Se trata de Leandro Sosa y de Jonathan Morel. Aquí las imágenes, entre otras esta, la que apareció en la tapa de la revista Amfibia, el joven con una antorcha, el 25 de mayo del 2022, una marcha de antorchas y ese fue el nacimiento de esta revolución federal. Entre otras cosas, en la revista Amfibia y en otros reportajes, le preguntan a Morel qué pensaba del intento de magnicidio. Respondió que se trataba de una locura total, pero no negó su vínculo desde la carpintería donde trabaja con, entre otras cosas, agrupaciones que están en contra del kirchnerismo. El todos muertos o exiliados que apareció en la Plaza de Mayo lo reivindica como propio y además también el tema relacionado con un financiamiento para la construcción de muebles con un fideicomiso relacionado con la familia Caputo. Sobre el tema, hablamos con el Centro Simón Bicental, esta institución histórica de la Argentina y del mundo relacionada a documentar la historia del holocausto, pero también de los vínculos con las agrupaciones de ultraderecha. El lenguaje de odio es un lenguaje que existe y que cuando, digamos, tengo, uno de mis jefes lo dice muy claramente, es como el mercurio de los termómetros, es decir, cuando vos lo tenés y la situación está tranquila, tiene una determinada temperatura. Cuando la situación empieza a caldearse por alguna razón, se expande y busca estar en otros terrenos o llegar a, digamos, a intoxicar otros lugares a donde no tenía llegada. Este lenguaje que va buscando la incitación a la violencia y a buscar determinadas acciones concretas prohibidas por la ley, sí claramente tienen raíz en los movimientos extremos, tanto de la izquierda, de la derecha, pero generalmente en aquellos que no se sientan a discutir. Atombafen es el nombre, teóricamente la traducción es división atómica, remite eventualmente a las palabras alemanas o a la iconografía nazi existiente durante la guerra, pero es utilizada en general por grupos neonazis en distintos lugares del mundo. Hace unos años atrás, la primera vez que se rastreaba uno que era muy activo y que llamaba muchísimo a la acción, derivó hasta un chico de 13 años en Estonia, como que era el jefe y el cerebro de la organización. Pero estos que a su vez se ponen división argentina, son grupos que, a ver, entendamos que están desarrollando actividades o tratando de llevar adelante propuestas que están prohibidas por la ley, con lo cual se mantienen muy marginales y no tienen una visibilidad pública.